Costa Rica Noticias Dos costarricenses se dieron a la tarea de visitar durante todo un año la mayor cantidad de playas que pudieron y de ahí generaron el buscador Go Playa. Este jueves inauguraron en Alajuela el proyecto de generación fotovoltaica y almacenamiento de energía más grande de nuestro país. En los deportes, a prisa deberá buscar cuatro goles el fin de semana para eliminar al herediano. Diputados aprueban la legislación del aborto en Argentina. Iniciamos con información. Buscar un nuevo destino de playa ahora es más simple. Dos costarricenses se dieron a la tarea de visitar durante todo un año la mayor cantidad de playas que pudieron y ahí generaron el buscador Go Playa. Un sitio web que reúne todo lo que usted necesita saber para elegir un nuevo destino y con ello evitar las aglomeraciones en lugares tradicionales. Go Playa es un buscador de playas en Costa Rica creado por dos ticos quienes dieron rienda suelta a su pasión por descubrir nuevos sitios y viajaron por gran parte de las costas ticas durante todo un año. La plataforma digital incluye 250 playas, cada una con su propio perfil que incluye una breve descripción, cuenta cuál es el estado del camino y pistas de lo que puede hacer en la zona. Go Playa le permite buscar el destino según las características en varias categorías como el tipo de arena, el oleaje, la ruta para llegar o así tiene áreas protegidas. También puede darle ideas de cuáles sitios visitar si lo que desea es ver ballenas, tortugas, estar en un mirador, realizar snorkeling o disfrutar de áreas de camping. Go Playa nace con un proyecto de dos buenos amigos, mi amigo de la infancia Carlos y yo, que recorrimos el país completo durante más de un año para generar una base de datos de 200 playas de Costa Rica que hoy en día ya rozan las 250 y que le permiten al turista recibir toda la información necesaria para armar su viaje a la playa. En tiempos de COVID y distanciamiento social, la viñeta de descubrir las playas más vírgenes de Costa Rica se vuelve un gran aliado para disfrutar de paradisíacos destinos, guardando el distanciamiento y evitando la aglomeración de personas. El sitio también le ofrece un blog con temas interesantes, anécdotas y tips para seguir disfrutando de Costa Rica. Go Playa ganó en el 2017 el premio internacional llamado Pasaporte Abierto en la categoría de Originalidad. La Sala Cuarta encontró en el proyecto de ley de minería artesanal de Avangares vicios de inconstitucionalidad. Los magistrados de la Sala Constitucional encontraron vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley de fortalecimiento y mejoramiento ambiental de minería artesanal de la minería de Avangares, expediente legislativo 21.229. Según el alto tribunal hay una violación al principio de conexidad en el transitorio primero. Para la Sala se pasa de regular plazos de cumplimiento a la liberación de ellos. Ante estas situaciones magistrados son del criterio de que es incompatible con los compromisos adoptados en la Convención de Minamata en relación con la posibilidad de reducir y eliminar el uso de mercurio y cianuro para extraer el oro artesanal. Se determinó que es contrario a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como también la posibilidad de establecer controles estatales y ambientales que no permitirían el resguardo de explotación y comercialización del oro. Dada esta situación, la ministra de Ambiente y Energía señaló que el gobierno trabajará para beneficiar a los pequeños mineros de Avangares. Lo único que nos trae y nos evidencia es la necesidad de seguir con la mesa de trabajo para dar acompañamiento al proceso de obtención de concesiones, terminar los estudios ambientales, los planes de explotación y entrar a los temas estructurales de apoyo a todas las distintas cooperativas para su formalización. Sobre este tema, los diputados consideran que hay que elaborar un texto sustitutivo que solucione, sin violentar la Constitución Política ni los derechos de los mineros. Vemos cómo la Sala Constitucional nos dio la razón a los y las diputadas que tuvimos cuestionamientos ante la reforma que se le dio al proyecto de ley que venía a regular la minería en Avangares. Entonces, evidentemente, esas modificaciones al texto que fueron producto de las negociaciones de un poder ejecutivo, transgreden lo que es la norma constitucional violenta del artículo 21 y además el 50 de nuestra Constitución Política. Lo que la Sala Constitucional nos menciona es subsanable y tomaremos las recomendaciones. Este proyecto no se puede abandonar, lo defenderemos a la par del pueblo, porque seguimos creyendo que las riquezas de la minería de Avangares deben ser para este cantó. En la opinión consultiva se indica que el término cooperativa de vecinos no es contrario al principio de conexidad siempre que se interprete que se trata de los trabajadores mineros establecidos en el artículo 8 del Código de Minería. Sin embargo, el magistrado Rueda salvó el voto con el término cooperativa de vecinos, dado que el propósito original está referido a la comercialización por parte de los productores organizados en cooperativas mineras. Sobre este tema en Costa Rica Noticias tratamos de conversar con los coligalleros, sin embargo nos indicaron que no se referirían al caso. 12 con 7 minutos, ¿cómo se encuentra el estado del tránsito en algunas de las principales vías de nuestro país? Se lo mostramos a continuación, iniciamos a la altura del Real Cariari en la General Cañas. Condiciones muy favorables para el tránsito en este sector, clima totalmente soleado, superficie de rodaje completamente seca. No hay mayor complicación para los conductores en ninguno de los dos sentidos, gracias a Cámaras Viales R.com. En cercanías del peaje a Escazú, Ruta 27, de igual forma presenta condiciones bastante favorables. Hay pocos vehículos en el sector, totalmente fluido el tránsito, no hay ningún problema con presas en esta zona San Sebastián. Rotonda y paso a desnivel, condiciones favorables para quienes transitan el paso a desnivel. En la rotonda tendrán que armarse un poco más de paciencia, principalmente en los accesos desde San José y sectores oeste, o el este más bien de la capital. Un poco más de congestionamiento vial en este sector en la rotonda. 12 con 8 minutos, Panasonic cruce hacia Lindora, San Rafael de Escazú y Belén. También condiciones muy positivas para quienes vienen ingresando al Cantón de Belén, para los que hacen el desvío hacia Lindora o San Rafael de la Abuela. Un poco más de paciencia, principalmente en el semáforo, para la cantidad de vehículos que están transitando en este sector. 12 con 8 minutos. 12 pacientes con la COVID-19 fueron trasladados este lunes en un megatraslado que realizó la Caja Costarricense de Seguro Social desde Liberia hasta el sector de San José. Para mantener la capacidad de los servicios de hospitalización en el Enrique Baltodano, este hospital regional tiene capacidad para hospitalizar 22 pacientes en salón y 14 en la unidad de cuidados intensivos. No obstante, debido al incremento de nuevos casos COVID-19 en la región, hubo una demanda superior en los servicios de hospitalización. Del total de pacientes trasladados, 11 serán internados en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y el otro en el Hospital México, confirmó el doctor Picado. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más en Costa Rica Noticias. Quédese con nosotros. Este jueves inauguraron en Alajuela el proyecto de generación fotovoltaica y almacenamiento de energía más grande de nuestro país. Muchos ciudadanos del mundo han girado sus miradas hacia nosotros, hacia nuestras playas, hacia nuestros volcanes, hacia nuestra biodiversidad. Le hemos demostrado al mundo que cooperando podemos preservar nuestros recursos y a nosotros mismos que trabajando unidos cambiamos nuestro entorno. Somos lo que deseamos. Cooperando somos sostenibilidad. Esta semana repasaremos la vida de dos destacados costarricenses en las artes. Cinético clásico. Artistas costarricenses. Con los documentales. Melico Salazar, un tenor olvidado. De Edgar Trigueros. Y Kiko Quirós, un pintor de Costa Rica. De Antonio Iglesias. Cinético clásico. Un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional. El viernes 11 de diciembre a las 9 de la noche. Y el sábado 12 a las 4 y 30 de la tarde. En un esfuerzo de cine y el centro de cine. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. ¿Sabes? Tu esencia siempre será la misma. Desde que aprendes a escucharla y a experimentar con ella, hasta cuando te apasionas por compartirla. Y aunque crezcas, tu esencia siempre te hará feliz. Por eso, en BN Vital tenemos 20 años trabajando para asegurarte el futuro que necesitas para seguir disfrutando lo que amas. BN Vital. Juntos somos progreso. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil. En el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. Viva una nueva normalidad desde su casa. Permítanos darle buenas noticias. Actualice sus datos y reciba el estado de cuenta de su FCL y ROD. Hágalo por medio de estos canales. Es muy fácil, seguro y le tomará muy poco tiempo. Popular Pensiones. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cómo se encuentra el precio del dólar para este viernes 10 de 11 de diciembre? La compra en 603 colones con 18 céntimos y la venta en 609 colones con 10 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Este jueves fue inaugurado en Alajuela el proyecto de generación fotovoltaica y almacenamiento de energía más grande de nuestro país. Con la finalidad de reducir la presión sobre la generación pública de electricidad y contribuir con la estrategia nacional de carbono neutralidad, esta semana se inauguró en nuestro país un innovador proyecto sobre el almacenamiento de energías alternas, aseguró el gerente general de Proquinal Costa Rica. El jerarca dijo que para capturar la energía solar techaron con 690 paneles solares un parqueo. Y consiste en hacer un uso inteligente de la energía, aprovechar la energía del sol y además con la acumulación de energía, acumular la energía en los periodos de costo energético más barato que son en la noche y las descargamos en los costos de punta y con eso liberamos la red pública de la presión que tiene y ahorramos costos. Por su parte, el presidente de la empresa europea manifestó que a nivel mundial hay pocas compañías que pueden ofrecer equipos de tal magnitud. Generalmente estamos hablando de un sistema de desplazamiento de energía, esto con el apoyo de paneles solares para cargar de nuevo las baterías. Sabemos que aquí en Costa Rica las tarifas para las industrias son según diferentes horarios y diferentes costos. Entonces la idea principal de este proyecto es cargar las baterías durante la tarifa más económica que es de noche, esperar que viene la tarifa más costosa que es la de punta y durante este periodo de punta se entrega toda la energía hacia la planta. Y por lógico eso significa un gran ahorro, además de esto también libera la presión de la demanda de la red pública que aquí en Costa Rica sabemos durante estos dos periodos de punta siempre es un problema. Debido a que se espera que a futuro nuestro país genere más energías renovables, se propuso como meta para el 2030 usar energías 100% renovables. Este es el segundo sistema de almacenamiento de la región, el primero fue instalado en la isla de Corn Island en Nicaragua. La llegada de la época navideña se torna en una oportunidad económica para los chinamos de artículos navideños, así también para las ventas de árboles navideños, para quienes tienen la tradición de buscar los árboles de ciprés. Pero ¿cómo han estado las ventas este año? La periodista Rita Valverde se encuentra en una de las ventas de árboles y nos amplía esta información. Rita, buenas tardes. Muy buenas tardes, José y amigos televidentes. Así es, durante esta época navideña, las ventas de artículos, de árboles de Navidad, de pastoras, no se han quedado atrás a pesar de que ha sido un año complejo. Esta mañana de viernes pudimos hacer un recorrido por algunos locales aquí en la provincia de Heredia y consultamos con los dueños de los negocios cómo han estado las ventas. Por ejemplo, en un chinamo nos decían que las ventas estuvieron calentando por ahí de octubre, noviembre y ahora a principios de diciembre han estado un poco más cautelosas. Así también las ventas de pastoras han estado buenas, como nos contaba uno de los trabajadores de un vivero. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado para ustedes. Las tradicionales ventas navideñas no han quedado atrás incluso durante un año complejo. Las luces de Navidad, los pasitos, el acerrín, la lana o las cintas y los adornos son parte de las compras de la época. Pero, ¿cuál ha sido el movimiento de este año? ¿Qué es lo que más se vende? Stinia Palabasi, la dueña de un chinamo ubicado en Cerro Falder, Heredia, nos cuenta. Este año, bueno, los clientes parece que se adelantaron un poquito con las compras. Iniciaron desde mediados de octubre y noviembre y ahora a principios de diciembre ha bajado un poquito. Bueno, me imagino que la gente quiere cuidarse para diciembre con el COVID. Entonces decidieron tal vez que antes decorar y luego tener una balsa para algunos, ¿verdad? Algunos que quedan desatacados pues siempre vienen a comprar un poquito. Claro. Pero sí, gracias a Dios hemos sacado bastante mercadería porque incluso los proveedores no trajeron mucha mercadería este año. Y entonces nos dieron la acción de poder sacar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que más gusta a la gente? ¿Qué es lo que han llevado? Lucecitas, para decoración también, para coronas, todo lo que es del frente de la casa. Y para el pasito también. Cerrín, esas cositas siempre normal. Asegura que los rangos de precios en artículos como luces van desde los 1.500 o 2.500 en adelante, dependiendo del estilo o la extensión. La venta de pastoras también ha estado movida, asegura Brian Sánchez, trabajador en el vivero Santa Lucía, en Heredia. Gracias a Dios las ventas han estado muy buenas, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Estamos trabajando en pastoras de diferentes tamaños. Hay pastoras minis que salen en 1.500. Tenemos pastoras de 3.500, 5.500, hasta 9.000 colones. Tenemos precios muy buenos, ¿verdad? Las ventas han estado muy buenas los fines de semana, se han puesto muy buenas. La gente lleva muchas pastoras para poner en el portal. El horario de este vivero es de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sánchez asegura que este año han tenido que organizarse de una manera diferente con los clientes, debido a las medidas sanitarias producto de la pandemia. Bueno, y es que nos encontramos acá en San Isidro de Heredia, en Arboleda, el astillero, un proyecto familiar que se dedica a la siembra de árboles navideños. Y vamos a conversar con tres de las encargadas de este proyecto y nos van a comentar un poco de cómo han estado las ventas de este año, también cuál es el rango de precios que tienen y qué variedades son las que busca la gente, también un poco de las recomendaciones. Muchas gracias por estar acá, Daniela Blanco, Sheila Medina y Francine Villalobos. Ellas son las que nos van a conversar un poco de este movimiento. Daniela, buenas tardes a Costa Rica Noticias. Cuéntenos un poco de cómo ha estado el movimiento de la venta de árboles navideños durante este año. Buenas tardes. Bueno, a comparación de años pasados, presencialmente ha sido parecido, pero gracias a que la Arboleda ofrece Servicio Express, sí hemos podido hacer mayor venta virtualmente. De hecho, pueden contactarnos por las páginas virtuales, sí, en Instagram, Facebook. Claro. Sheila, cuéntenos un poco de los precios, del rango de precios que tienen, de las variedades, y bueno, qué es lo que busca la gente. Bueno, los precios van de 5.000 colones a 20.000 colones, depende del tamaño y de qué tan rellenitos estén. Hay dos variedades, dependiendo del color y de las hojitas. La mayoría de gente siempre busca un arbolito pequeño, porque como ahora se vive más en apartamentos y así, entonces casi siempre busca un arbolito como más pequeño. ¿Y cuáles variedades son las que pueden encontrar acá? Creo que son unas, digamos, las hojitas son como más verdes y como, digamos, más larguitas para que se puedan poner las bolitas. Y sí, los verdes, que es el, digamos, como el arbolito tradicional. Nos comentaba también que han estado reforzando esta parte de las ventas virtuales. ¿Cómo hace la gente? ¿Ustedes les mandan fotos? ¿Cómo es? Digamos, las personas nos contactan por medio del Instagram o Facebook y a través del número en WhatsApp, les mandamos un video y ellos eligen el arbolito que quieran y a través del servicio expreso los llevamos hacia la casa. Esto es un proyecto familiar, Francine, así es lo entiendo. Cuéntenos, ¿cómo es que surge? ¿Desde cuándo están ustedes acá con este proyecto de árboles navideños? Bueno, la arboleda empezó desde 1999. Estamos a cargo mis dos hermanos, yo y mi papá. Ahorita estoy yo, porque es como la que tengo más disponibilidad horaria, pero por lo mismo de que somos varios, tenemos una disponibilidad horaria muy amplia. Incluso en la noche pueden venir y escoger su arbolito. Cuéntenos también del tiempo que lleva la siembra de uno de estos árboles, porque entiendo que acá podemos encontrar de distintos años, de distinta cantidad de tiempo. Entonces, ¿cómo es que varía esto? Bueno, el arbolito se siembra cuando está como de este tamaño, para que realmente pueda empezar a crecer de la mejor manera y que no se dañe después. Dura más o menos cuatro años en cerrarse totalmente y tener una altura apropiada, que es lo que busca el cliente. Finalmente, hay algunas recomendaciones que debería tener la gente que busca un arbolito de Navidad natural para seguirlo cuidando. ¿Nos puede comentar alguna de estas recomendaciones? Bueno, nosotros recomendamos tener el arbolito en un balde. Muchas personas lo piden como en pies de madera, pero esto se llega a secar muy rápido. En el balde usted le puede echar agua fría y ojalá todos los días, porque todos los días él va a succionar el agua. Bueno, muchas gracias a ellas. Son las tres encargadas de este proyecto, Arboleda Astillero en San Isidro de Heredia. Nos comentaban que es un proyecto familiar y que los pueden encontrar a través de las redes sociales, ya sea por Instagram o Facebook, que bueno, durante este año de la pandemia se han implementado, se ha incrementado este tipo de búsquedas. Alrededor de 2.000 árboles son los que se encuentran acá en Arboleda Astillero en San Isidro de Heredia. Con esta información, compañeros, regreso con ustedes al set principal de Costa Rica Noticias, donde continúan con más información. Gracias, Rita, por el detalle de la información. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado este pasado 10 de diciembre en Costa Rica Noticias, abrimos un espacio para conversar sobre los derechos de los migrantes en Costa Rica. Este es el caso de los migrantes nicaragüenses. Y para hablar al respecto, nos acompaña Villasum Cuxabel Cárdenas, amador de la Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenas tardes. Para iniciar, ¿cómo definiría usted la condición actual de los migrantes nicaragüenses en el país? Un saludo al país y un saludo a la población migrante y refugiada que está en Costa Rica. Agradecer este espacio. ¿Cómo definiríamos la situación de la población migrante? El país nos vino a plantear nuevas y profundas vulnerabilidades en términos laborales, desprotección laboral. Debemos decir que somos como parte de la fuerza laboral del país. Estamos afectadas por las mismas circunstancias que viven trabajadoras y trabajadores costarricenses. Igual están afectadas nuestras familias. Yo lo definiría en esencia en un incremento de la precarización de las condiciones laborales, de la explotación, incremento de las jornadas laborales, más trabajo, menos salario, y a pesar de que esta es una fuerza de alta importancia para el país. A raíz de la pandemia, las autoridades sanitarias y de trabajo supervisaron fincas agrícolas y construcciones donde afloraron denuncias por incumplimiento de los derechos laborales y condiciones insalubres que viven algunos nicaragüenses. Muy concretamente, ¿ve alguna mejora real en estos temas? Realmente estos son temas pendientes de manera estructural en el país. Lo que sucedió es que en ese momento presentó una radiografía de algo que todo el mundo sabe que existe. Para que haya mejoras se requiere que las propias personas migrantes puedan hacer las denuncias y tiene que haber un cambio de parte de los empleadores en relación a reconocer que los derechos laborales no tienen nacionalidad. No veo avances y creo que este debe ser un tema de alta importancia a nivel del país en el 2021. Finalmente, ¿cuál considera usted que ha sido el mayor avance de Costa Rica en estos temas específicamente con los migrantes nicaragüenses? Bueno, la ley plantea un tema de integración social, ¿verdad? Esto da un colchón para que las personas migrantes que ya tienen más de cuatro años de estar en el país, que las personas trabajadoras tengan algunas vías de documentación. Nosotras, como enlaces nicaragüenses, nos centramos en el acceso a la documentación, en que los empleadores les den los contratos de trabajo. Creemos que los decretos que se han emitido este año para el decreto agrícola, para la protección complementaria, son un avance. Sin embargo, como miembros del Consejo Nacional de Migración, tenemos un planteamiento de proteger a cinco grupos más, menores de edad extranjeros, mujeres migrantes, personas con arraigo, personas que han hecho su trámite después de dos años y no han recibido una respuesta satisfactoria, y son personas que están en el país y que aportan al país. Entonces, hay un avance de diálogo, sin embargo, se necesita más celeridad porque cuando un documento cuesta sacarlo dos años, que la inmigración de una respuesta positiva tarda dos años, es dos años que una persona está en grandes condiciones de zozobra, sujeto a la explotación y otras circunstancias, que sería largo hablar. Gracias a Cuxabel Cárdenas Amador por estos minutos en Costa Rica Noticias. Muchas gracias y queremos saludar. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al TENREC. Este mamífero puede tener hasta 52 crías en un mismo parto y puede usar veneno de otras especies para defenderse de sus depredadores. Les presentamos al TENREC. Este mamífero habita principalmente Madagascar. En su hábitat existen unas 30 especies distintas. Su parecido es semejante al de un erizo o una musaraña. Su cuerpo está cubierto de pugas, según la especie. Son de hábitos solitarios, excepto cuando llega la época de apareamiento. Pueden tener hasta 32 crías, un número muy alto para ser un mamífero. Tienen poca visión y son de hábitos principalmente nocturnos. Para mantener controladas a las crías, se comunican entre sí frotando unas púas especiales que tienen en la espalda. Estas producen ultrasonidos audibles para ellos por toda la selva. Así, si se pierden o hay peligro, se comunican fácilmente. Además, pueden untarse veneno de otros animales en las púas, convirtiéndose así en uno de los 13 mamíferos venenosos del mundo. 12.29 minutos. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias. Quédese con nosotros. En los deportes, Zapriza deberá buscar cuatro goles el fin de semana para eliminar al herediano. Está muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en BancoBCR.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Permítanos darle buenas noticias. Actualice sus datos y reciba el estado de cuenta de su FCL y ROP. Hágalo por medio de estos canales. Es muy fácil, seguro y le tomará muy poco tiempo. Popular Pensiones. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. Dos horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña. Este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. Adelante Costa Rica. El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. La pobreza y la exclusión social llevan décadas alimentando a algunos de los más crueles grupos criminales. A esos muchachos que andan buscando sentirse parte de algo. Las maras les brindan una oportunidad que habrán de pagar con sufrimiento y sangre. Los tatuajes con los que expresan su pertenencia simbolizan el vínculo indestructible que les une a las maras. RT Reporta, 10 y 30 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. 12.32 minutos. El Parque Nacional de Corcovado es uno de los lugares más salvajes y preservados de Costa Rica. Allí, en el corazón de la península de Osa, a más de 300 kilómetros de San José, se encuentra una región a la que National Geographic define como el sitio con la biodiversidad más intensa del mundo. No existe ningún sitio en el planeta con una extensión similar a Corcovado que albergue mayor diversidad biológica. Y hoy, en la segunda entrega de los trabajos que realizó nuestra compañera Eisel Chacón, podremos conocer un poco más sobre este tema. Corcovado es una de las joyas de la conservación de Costa Rica, no solo por los jaguares y los chanchos, sino porque hay tantas especies diferentes en un área tan pequeña que ha sido considerado como uno de los lugares más biológicamente intensos del mundo. Corcovado se ubica en la península de Osa y alberga al más grande y único bosque lluvioso tropical primario del mundo. Este parque nacional tiene una extensión de 41.000 hectáreas y protege al 2.5% de la biodiversidad del mundo. En esta biodiversidad se encuentran 140 especies de mamíferos, 400 especies de aves, 20 de ellas endémicas, 116 especies de reptiles y anfibios, 40 especies de peces y al menos 500 especies de árboles. Sin embargo, pese a su valor ecológico y belleza natural, Corcovado también tiene graves amenazas, como lo son la cacería y la extracción de oro. El jaguar y el chancho de monte son dos de las especies más amenazadas y como lo vimos en la entrega anterior de este trabajo, estos animales son además los principales indicadores de un ecosistema sano. Antes de la pandemia ya las cifras sobre la disminución del chancho de monte y jaguar eran alarmantes, pero la caída en la cantidad de animales se incrementó con el cierre de los parques nacionales tras la aparición del COVID-19. El impacto que provocan la caída en la cantidad de saínos y jaguares se verá con mayor precisión y argumentos científicos mediante los resultados de la primera investigación con cámaras trampas sobre mamíferos habitando un parque nacional sin presencia de turistas por varios meses. Esta es la investigación que desarrolla el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre y COMBIS. Es por eso que el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Lapa Ríos y Namá Conservation están llevando a cabo el estudio aquí dentro del parque para ver la interacción y el efecto que tiene el turismo sobre la vida silvestre. Una de las oportunidades que nos brindó la pandemia del COVID-19 fue poder realizar un estudio sin la presencia de personas, sin la presencia de turistas, porque como muchas actividades y muchos lugares, las áreas protegidas en Costa Rica cerraron a causa de esta pandemia. Por eso que estamos en este momento instalando cámaras trampas para lograr ver la presencia y la ocurrencia de estas especies, de todos los mamíferos en general, y ver cómo es la interacción gradualmente cuando el turismo empieza a llegar nuevamente con las actividades, la reapertura de nuestras áreas silvestres protegidas. Esta investigación del ICOMBIS muestra una realidad de un parque nacional durante tiempo de pandemia y bajo medidas de restricción sanitaria. Sin embargo, antes de la llegada del COVID-19 ya había dos importantes problemas por resolver, uno de ellos el de la falta de personal y el otro el riesgo que corren los guardaparques al atender delitos como el narcotráfico, pues pese a que no les corresponde, deben atenderlo cuando también media la cacería o la extracción de especies y recursos naturales. El parque ha recibido en los últimos tres años, desde el 2017 hasta el 2019, 45 alertas de narcotráfico, 45, y solo en el año 2019 recibimos 30, y solo en el sector de Llorona se recibe casi el 75% de esas alertas. Alfonso Chamorro, quien tiene 12 años de trabajar como guardaparque en Corcovado, asegura que pese a que su función no abarca la atención de delitos por narcotráfico, en muchas ocasiones se encuentran a estas mafias extrayendo huevos de tortuga o asesinando especies para alimentarse mientras acampan, y por atender los delitos ambientales exponen su vida. Incluso recordó que meses atrás uno de sus compañeros fue herido de bala. Que llegaron unos narcos al puesto, y entre que ellos estaban ahí, un disparo salió y le pegaron un compañero aquí, a un costado, y de ahí desde las 8 de la noche hasta el siguiente día que lo sacaron, porque parece que el mar estaba un poquillo bravo, y entonces no hubo un medio, digamos, cómo sacarlos, entonces son momentos difíciles, a mí no me tocó pasar con el compañero, pero tengo compañeros que pasaron una noche difícil ahí con él, que dándole consejos, que aguantara y que esperara, que ya casi venía la lluvia y que esto que lo otro, hasta que amaneció, que fue que pudieron sacarlo, pero son momentos difíciles porque ya es la vida de una persona. Realmente nosotros no estamos preparados para ver esas cosas. Hay autoridades competentes como la Cuerza Pública y Policía de Fronteras, donde ellos pueden estar asumiendo, digamos, lo que es las cuestiones de droga. Nosotros, digamos, vamos ahí porque es un parque, porque es parte del Parque Nacional, y nos corresponde estar ahí por lo que es el daño ambiental, digamos. El parque necesita funcionarios, o sea, este parque es muy grande, aquí donde nos encontramos nosotros, para una sola persona no vamos a bastar. Lo que señala Carlos Ruiz, quien labora para la Estación Sirena en Corcovado, está respaldado en un estudio del Área de Conservación de Osa, el cual indica un faltante de al menos 80 funcionarios más para este parque nacional. Antes de la pandemia, el promedio anual de visitantes en el Parque Nacional Corcovado era de 70 mil turistas, y para atender esta demanda solo hay cuatro guardaparques en dos turnos para la Estación Sirena, y menos de 40 para el resto del Parque Nacional. Cabe destacar que estos funcionarios de campo permanecen entre 16 y 20 días seguidos laburando dentro del parque, y deben adaptarse a todo tipo de condiciones. Corcovado tiene seis puestos operativos, pero de estos tiene cuatro que están dentro de los límites del parque, a estos no se les puede llegar con vehículo. Entonces, normalmente cualquier funcionario que tiene que llegar a cumplir sus labores, se baja el vehículo y en el menor de los casos tiene que caminar dos horas para llegar al límite del parque y el primer centro operativo. Entonces, esto hace que Corcovado sea un sitio particular de trabajo. No todo el mundo tiene la capacidad física para trabajar en Corcovado, y eso requiere de personal con condiciones especiales, no solo de físicas, como dije anteriormente, sino también de pasión y de motivación, porque ellos desde el primer día de trabajo están en el campo, en el bosque, hasta el último día. Las carencias que nosotros tenemos en los lugares donde están nuestros funcionarios, los guardaparques, son bastante limitantes. A veces hay áreas donde no hay agua potable, ni luz, ni alguna forma de comunicación, solo por medio de radio. Y en medio de este panorama, lo emocional también juega un papel muy importante. Lo más difícil para mí es estar lejos de la familia. O sea, eso es lo más duro. Yo pienso que podría decir que para todos los compañeros que tenemos familia, porque prácticamente nosotros vivimos acá. Pese a que Corcovado reabrirá el 100% de sus instalaciones desde el 10 de diciembre con la puesta en operación de la Estación Sirena, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, aseguran que el golpe financiero que sufrieron con el cierre de fronteras y de los parques nacionales dificultará una pronta solución a los problemas planteados. Precisamente, el SINAC había proyectado que los ingresos a diciembre del 2020 por entradas a parques nacionales y áreas protegidas sería de casi 13.320 millones de colones. Al 30 de septiembre, únicamente había ingresado un 14.9% de lo esperado, teniendo así un déficit superior a los 11.329 millones de colones. El Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, tendrá un recorte de más de 5.000 millones de colones en su presupuesto de 2021 y eso también afectará de forma directa al SINAC. Por esta razón, también dependerán en gran medida de la recuperación en la visitación y los recursos que provienen mediante la aplicación de la Ley de Biodiversidad, que son recursos solidarios y que ingresan al Fondo de Parques Nacionales. De ahí la importancia de que el sistema sea solidario y que las otras áreas y veces protegidas que sí tienen fuentes enormes de visitación puedan deberle recursos a las demás. Y mientras los recursos y las mejoras llegan, los problemas en este bosque primario con la mayor intensidad biológica del planeta continúan y los guardaparques de Corcovado seguirán actuando como los custodios del paraíso y de las especies que lo habitan. Yo a veces hasta converso con el bosque y eso es parte de lo que a mí me encanta, que uno se conecta, se conecta con el bosque, con los animales y eso es algo que no tiene precio. Estamos trabajando realmente, poniéndole ganas, poniéndole ganas porque realmente Corcovado uno lo ve como nuestra casa, como algo que uno lleva en el corazón que tiene que defender porque para eso fuimos llamados, para defender a Corcovado. La estación Sirena en Corcovado reabrirá sus puertas este 10 de diciembre y este podría ser el inicio de una pronta recuperación. 12.43 minutos, un fin de semana cargado de definiciones en el fútbol nacional, esto y más en los deportes. Ya está Gerardo Cotto con nosotros. Gerardo, buenas tardes. ¿Qué tal José? Yo no me imagino que está muy tranquilo. Estoy... Porque era el fin de semana, ¿no? Estoy tranquilo. Sí. A ver, relativa calma, en el deporte no hay nada definido. Está bien. Una paz armada, decían en la guerra fría. Una paz armada. Está bien, está bien, perfecto. Tiene toda la razón. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar porque las series semifinales tendrán su desenlace el fin de semana. Alajuelense ha tenido una fuerte paternidad sobre Cartaginense en los últimos años, hablando de una de estas series. A su favor cuentan con una racha de 14 juegos sin perder ante los brumosos y el hecho de que los blanqueazules no ganan por dos o más goles en el Morera Soto desde 1988. Esos datos dejan la serie sumamente encaminada para los manos. Cartago está obligado a realizar una gesta que se le escapa desde hace 32 años. La victoria de Alajuelense en el Estadio Feyo Mesa le da una ventaja doble a los manudos gracias a los tres goles anotados de visita. Esto obliga a Cartaginense a ganar por dos o más goles en el Estadio Alejandro Morera Soto, algo que no logra desde septiembre de 1998. Aquel día los brumosos vencieron 3 a 1 en la Liga. Ese marcador se repitió cuatro veces en estos 32 años, pero en partidos en el Feyo Mesa. Por eso, remontar la serie entre los manudos será una misión titánica para el equipo de la vieja metrópoli, más si tomamos en cuenta que no le ganan desde el 19 de marzo del 2017. Han pasado 14 juegos que terminan en victoria eriza o empate. Incluso, el dato de enfrentamientos en el Morera Soto indica que Cartaginense no celebran triunfos desde octubre de 2016, en aquella ocasión con un 0 a 1. Si hay un equipo difícil de vencer para Cartaginense, es Alajuelense. Los rojinegros solo una vez perdieron por dos o más goles en el torneo de apertura 2020. Fue ante Pérez Celedón en un juego en el que la Liga terminó jugando con ocho hombres, debido a la expulsión de Jürgens Montenegro, Bernal Alfaro y Brian Ruiz. Una vez más, Cartaginense tendrá que luchar contra la corriente. Esta serie entre los manudos es la cuarta en fila que debe remontar de visita tras perder el primer juego en casa. En las anteriores, no lo logró. En el certamen anterior, ante esa prisa, los dirigidos por Hernán Medford cayeron 0-4 en su casa, un marcador casi imposible de remontar. En Tibás ganaron 3-2, pero fue insuficiente. Seis años antes, en la semifinal del torneo de invierno 2014, perdió 3-2 ante Herediano. No le alcanzó el empate a cero conseguido en la vuelta en el Rosa Valcordero. También ante el team, en la semifinal del invierno 2013, cayó 0-2 en su casa, y 3-0 en el segundo juego en Heredia. Cartaginense deberá apelar a la épica, buscar un triunfo histórico ante un rival que está acostumbrado a superarlo. En los últimos 14 enfrentamientos, Alajuelense ha ganado ocho encuentros y empatado en otros seis. Con un balance de 31 goles para los manudos y 18 para los brumosos. Cartaginense no solo jugará contra el que ha sido el mejor equipo del torneo, sino también contra sus propios fantasmas y a la desmotivación de tener que cerrar una serie otra vez con desventaja. De lo contrario, se quedará una vez más en el camino a la final. Y tendrá poco tiempo para preparar este encuentro, ya que el juego decisivo será este sábado a las 6 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. En la otra serie, Zapriza deberá buscar cuatro goles el fin de semana para eliminar al Herediano. Sacar una serie después de irla perdiendo por tres goles es algo solamente acontecido una vez en nuestro fútbol. Eso sí, el que lo consiguió fue el propio cuadro morado en el 2005. La misión que tendría que hacer el Zapriza el fin de semana ante Herediano entra en el marco de lo impensado y casi imposible, al menos cuando se trata de duelos en post-temporadas en el fútbol de la primera división. Volver de un 3 por 0 o una diferencia de 3 es algo que no es usual. De hecho, el único club que lo logró fue el mismo Zapriza en una semifinal. Durante la apertura 2005, cuando Punta Arenas ganó la ida 2 por 0 y en la vuelta empezó con un gol tempranero a su favor en el estadio Ricardo Zapriza, con lo cual la serie estaba 3 por 0. Sin embargo, aquel equipo morado en Valentonado que recién llegaba del Mundial de Clubes anotó cuatro goles y terminó ganando el partido y la serie. Otras tres ocasiones en que un equipo volvió de una desventaja 3 por 0 fueron en un mismo partido y en temporada regular, no durante una serie de dos choques en disputa del título como es esta la ocasión. El 4 de octubre de 1993 en el Morera Soto, Limón vencía 3 por 0 a Carmelita que terminó dándole la vuelta al marcador. El otro caso para 1998, Cartaginés daba la estocada en el Zapriza y al final del primer tiempo ganaba 3 por 0. Los morados tuvieron una tremenda remontada y ganaron 4 por 3. Mientras que para el año 2000, Cartaginés nuevamente era dueña del marcador 3 por 0 y Limón le arrebató la victoria igualmente 4 por 3. El día no tiene la historia a su favor. En el fútbol nacional, volver de un 3 por 0 es cosa difícil y esa será la misión del Zapriza ante los florenses si quiere defender su cetro. Vamos a cambiar de tema, vamos al deporte de los guantes porque el boxeo costarricense tendrá este viernes una velada despedida del 2020 con 6 peleas luego de estar detenido por muchos meses producto por la pandemia por la COVID-19. Además el baloncesto femenino inalizará a semifinales el próximo sábado mismo día que el patinaje arrancará de forma anticipada a su temporada 2021. El boxeo estilo olímpico regresa a la competencia como su único evento antes de cerrar el 2020 luego de haber sido aprobado un mes en el protocolo para el evento que se reunirá con los seleccionados nacionales y que se preparan para la eliminatoria olímpica del próximo año. Serán solo 6 peleas a realizarse en el gimnasio nacional a partir de las 4 y 30 de la tarde este viernes. En los 54 kilogramos Valeria Cárdenas se medirá ante Silvia Centeno en los 57 kilogramos. Juliana Rodríguez se enfrentará a Zoraida García mientras que en varones Robinson Rodríguez en 54 kilogramos se enfrentará a Greivin López. En los 57 kilos Joseph Potoy contra Darrym Pomier y en los 69 kilogramos Eduardo Villos Sánchez se medirá ante Jonathan Osorio y cierran en 75 kilos Abraham Mora ante Víctor Alvarado. La programación será a puerta cerrada y todos los participantes deberán cumplir los protocolos de manera rígida. Hasta el momento solo los seleccionados nacionales y sus rivales de este evento tienen permiso para hacer contacto para la Asociación Costarricense de Boxeo. Es importante cerrar el año al menos con esta competición. Esperanzados en lo que venga para el 2021. Y hemos insistido, pues bueno, por despedir este año y además de eso, pues lógicamente que el apoyo a la selección que tanto el Comité Olímpico como nosotros hemos estado invirtiendo para obtener un buen resultado y que cuál sería, bueno, clasificar uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos a los Juegos Olímpicos de Japón y desde ahí ha venido esta cuestión, pero no ha sido nada fácil porque cumplir con estos protocolos que pide el Ministerio de Salud y a través del Ministerio del Deporte, pues ha sido bastante difícil. Así que nos sentimos muy, muy felices y estamos a un día de competencia y felices de terminar este año por lo menos con la competencia y cumplir la cabalidad. La Liga Superior de Baloncesto Femenina arranca las semifinales este sábado en la sede única del Pan American School. Los enfrentamientos entre Copenáe, Arba y Santo Domingo así como Coronado contra Azoeva Heredia tendrán su inicio de series al mejor de tres y continúan el próximo lunes 14 de diciembre. Y cerramos la información con temas del patinaje porque en el Patinódromo Nacional ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana será la sede de la primera fecha del Campeonato Nacional de Patinaje de Carreras de Categorías Mayores 2021 que se realizará los días 11 y 12 de diciembre a partir de las 7 y 30 de la mañana. En el evento participan 54 patinadores integrantes de los siguientes 11 equipos de patinaje Alajuela, Cañas, Entrenamiento Mortal, Escazú, Halcones, Heredia, Mora, San Carlos, San José, Santa Ana y Siles Skate. En esta primera fecha solo se realizarán pruebas en la modalidad de contrarreloj individual en tres distancias, 200 metros, 1000 metros y 3000 metros. Bueno, con eso terminamos. Señor Pérez, eso es todo. Gracias, señor Coto. Cober, feliz fin de semana. Igualmente, el domingo usted nos trabaja, ¿verdad? No, este domingo no. No, yo tampoco. Entonces, feliz fin de semana. Bueno, perfecto. Va a haber el fútbol nacional, entonces, tranquilo. En la comodidad de mi hogar, nos toca. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias, Coto. Mucho gusto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias. Diputados, se aprueban la legislación del aborto en Argentina. Contreras Zúñiga, el juzgador del municipal Punta Arenas. Un anécdota importante fue un partido contra Liga Deportiva La Juelense. En esos años 80 y 90 se definía el campeón. Y nosotros estábamos jugando aquí en Lito Pérez, ¿de acuerdo? Como que si fuera hoy porque hubo una falta ahí entrando al área en contra del equipo nosotros. Y toda la afición se tiró adentro, a la cancha, porque íbamos ganando uno a cero y entonces este... Y la gente quería que ganáramos el juego, ¿verdad? Pero fue una anécdota importante que me mueve los sentimientos. Bueno, ustedes lo ven. Y estamos esperando que el turismo regrese a Punta Arenas, que es un lugar muy bonito y que tiene anécdotas muy buenas. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos. Que regrese pronto. Jale al puerto. Permítanos darle buenas noticias. Actualice sus datos y reciba el estado de cuenta de su FCL y ROC. Hágalo por medio de estos canales. Es muy fácil, seguro y le tomará muy poco tiempo. Popular Pensiones. Una institución que nació para mover a Costa Rica y que a lo largo de su gestión ha tenido una serie de transformaciones. Esta semana en Forjadores, acompáñenos a un recorrido por la historia de Recope. Forjadores. Sábado 12 de diciembre a las 3 y 30 de la tarde. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. Adelante Costa Rica. El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. Dos horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña. Este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13. Costa Rica Televisión. Y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita... 12.55. Vamos con información en el ámbito internacional. Los diputados aprueban la legalización del aborto en Argentina. La disposición para ahora el Senado. Un proyecto para legalizar el aborto en Argentina fue aprobado el viernes por la Cámara de Diputados. Al cabo de una sesión de 20 horas, 131 legisladores votaron a favor, 117 en contra y 6 se abstuvieron. El proyecto, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, deberá someterse ahora a la votación del Senado, que hace dos años rechazó una iniciativa similar. El único país en el mundo, Cuba, en utilizar dos monedas, unificará este sistema vigente desde hace 26 años para utilizar una sola moneda a partir del 1 de enero del 2021. Unificación de monedas en Cuba. El presidente Miguel Díaz Canel dio a conocer el jueves que el peso cubano CUP y el peso convertible CUP pasarán a ser una sola moneda a partir del 1 de enero de 2021. Que están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021 con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar. Se trata de una reforma aplazada desde hace tiempo para poner fin al actual sistema de dos monedas en Cuba, vigente desde hace 26 años. La medida consiste en la eliminación del peso convertible CUP, mientras que el peso cubano CUP, hasta ahora utilizado por el Estado para pagar salarios y cobrar los servicios básicos, será la moneda que seguirá estando vigente. El gobierno advirtió que existe el riesgo de que se produzca una inflación superior a la prevista, que se agudice por el déficit de compra, así como la especulación de precios. La medida se anuncia en medio de un difícil entorno económico internacional debido a la pandemia de coronavirus, que ha golpeado con fuerza la industria turística de Cuba, importante fuente de ingresos para el país. El laboratorio británico AstraZeneca y Rusia anuncian ensayos clínicos conjuntos de sus vacunas. Una alianza estratégica. Rusia y el laboratorio británico AstraZeneca anunciaron el viernes ensayos clínicos conjuntos que combinan sus dos vacunas contra el nuevo coronavirus. Ambas se basan en la utilización de adenovirus, una familia muy común, que son transformados para combatir la nueva enfermedad. En un comunicado publicado el viernes, el Fondo Soberano Ruso, que participa en el desarrollo de la vacuna, indicó que había propuesto en noviembre a AstraZeneca el uso de uno de los dos componentes de la vacuna Sputnik V. Añadió que el laboratorio británico aceptó la propuesta y que los ensayos clínicos comenzarán antes de finales de año. AstraZeneca resaltó que las combinaciones de las diferentes vacunas contra el virus pueden ser una etapa importante para crear una mayor protección, explicando que al unir dos investigaciones se puede lograr una mejor respuesta inmunitaria. Rusia afirmó que su vacuna es eficaz en un 95%. Actualmente está en fase 3 de ensayos clínicos en unos 40.000 voluntarios. El país empezó la semana pasada a vacunar a una parte de su población. AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron que su vacuna tenía un promedio de eficacia del 70%. Hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Lo invitamos a que nos acompañe a las 7 de la noche con más información en nuestra edición estelar. Manténgase informado con nuestras plataformas digitales en Facebook. Nos encuentra como Costa Rica Noticias. En Twitter como arroba sinar noticias. Nuestra página web CostaRicaMedios.cr. Que tengan feliz fin de semana, feliz tarde, que la pasen muy bien. Nos dejamos con la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 para este viernes. Que la pasen bien.